Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que vamos a estar viendo hacia las próximas horas. En general, la presencia de cielos medio nublados, inclusive en algunos puntos vamos a estar viendo precipitaciones. Eso es este sábado porque ya el domingo volvemos a condiciones muy parecidas al promedio. Le tengo el detalle, mire, por lo pronto para este sábado, Río Grande va a amanecer en los 5, la máxima será de 19, en Fresnillo espero los 20. Aquí nosotros, inclusive podríamos ver algunas lluvias ligeras, la probabilidad no es tan alta, es apenas de un 20%, pero bueno, eso es mejor que nada y la temperatura ya le digo se queda en los 18. Ya hacia la próxima semana se van a estabilizar las máximas por los 20 y las mínimas se acercan más bien al rango de los 5 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.